hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a estar jugando red ball 5 vamos hemos pasado el primer level que está fácil vamos segundo level estos cositos a veces me generan traumas porque los ponen muy seguidos y pues no sé qué hacer en ese momento vamos tercer nivel los cositos por el momento están prácticamente fáciles bueno vamos para el cuarto nivel cuarto level palmas hasta ahora estamos pasando los tutoriales y pues vamos a estar pues no son tutoriales obviamente son niveles pero son más simples o más fáciles que otros yo quiero que me pongan ya los difíciles vamos a ver cuál va a ser el más difícil ya le iba a saltar por encima pero yo sé que después así casi pierdo y iniciando vamos level 6 vamos una sierra pasemos por todo lo check pan pero no me sirven por el momento ya que solo tengo una vida vamos level 7 ya vamos en el level 7 vamos una estrella prácticamente son como monedas estrellas bitcoin vamos y 3 ya entonces siempre debo coger 3 para poder pasar de nivel nivel 8 vamos con todas las ganas check point ay casi casi me he hecho encima de este vamos moneda y vamos directo no gracias vamos level 9 level 9 mire que es que hasta ahora estamos pasando los niveles prácticamente fáciles pero porque si no saben jugar o nunca han tenido experiencia pues nunca van a pasar niveles nivel 10 ya vamos yo creo que hasta que vamos a llegar hasta el nivel 10 hasta la próxima hasta y en el próximo vídeo vamos a grabar del del 10 bueno desde el 11 al 20 bye bye bye